A 15 horas, elementos de la Fuerza Rural de Michoacán sufrieron dos agresiones por integrantes de grupos armados. El primer caso se registró durante las primeras horas de este sábado en el municipio de Arteaga, cuando presuntos integrantes de los Caballeros Templarios atacaron un domicilio de la zona centro, donde se alojan elementos de la Fuerza Rural. Durante el ataque, los integrantes del grupo armado dispararon en más de un centenar de ocasiones contra la vivienda, logrando lesionar al rural Marcelino Paniagua, de casi 60 años, quien recibió dos impactos de bala en un brazo, uno de calibre AR-15 y .45. Tras la agresión, los pistoleros se dieron a la fuga. El segundo hecho se registró poco después de las 6 de la tarde, cuando tres presuntos pistoleros emboscaron a elementos de la Fuerza Rural en el municipio de Cotija, cuando circulaban sobre una carretera en las inmediaciones de la comunidad potrero de la cabaña, en los límites con el estado de Jalisco. En esta ocasión, los integrantes de la Fuerza Rural repelieron la agresión, lesionando a uno de los presuntos delincuentes, identificado como Rafael S., de 38 años de edad, quien fue canalizado al Hospital San José de la ciudad de Zamora. Bajo un fuerte operativo, los demás lograron darse a la fuga. Durante las últimas semanas, los problemas de inseguridad en Michoacán han repuntado considerablemente. Entrevistado por un medio nacional, el gobernador electo Silvano Aureoles Conejo no descartó que se trate de personas que busquen desestabilizar el estado ante su próxima entrada al poder. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.